Ayer estuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y estamos muy contentos. Lo dije de manera pública, celebro que hay un programa integral. Esto es lo que hay que recalcar. Que por un lado le da certeza a los mexicanos, en mi caso a oaxaqueñas y oaxaqueños, de que hoy el libre tránsito en nuestro país está regulado. Porque lo que se está llevando a cabo en la frontera sur nos va a permitir tener controles. Nos va a permitir acrecentar la seguridad en todo el país, que es nuestra obligación. La seguridad patrimonial, la integridad física, también en temas de salud, para que no haya enfermedades. Y eso es positivo. Pero por el otro lado, se están llevando acciones para generar empleo, para cambiar la realidad del sureste. Y la más importante tiene que ver con el proyecto interoceánico. Lo dije el día de ayer. Ya tenemos un proyecto. Estamos estimando inversiones por 7 mil millones de pesos. 3 mil, más o menos, en el puerto de Salina Cruz. Otros 1 mil 500 en Coatzacoalcos. El resto será los 60 kilómetros que estarán interviniendo del tren. Como saben, las líneas férreas más o menos son 304 kilómetros. Se van a intervenir 60 kilómetros. Y se estarán cambiando curvas y pendientes. Esto es muy positivo. Porque más o menos para el año que entra ya estaremos viendo los flujos de capital. Sabemos que más o menos el 15% del suministro del Canal de Panamá es de empresas mexicanas. Más o menos 30 mil toneladas, casi 10 mil toneladas entre Oaxaca y Chiapas de sistema producto, lo cual nos daría 40 mil. Podríamos tener una derrama económica ya el año que entra de 30 mil millones de pesos. Y eso significa empleos y desarrollo económico para nosotros, oaxaqueños y oaxaqueñas. Y eso debe de entusiasmarlo. Lo debemos de cuidar. Vienen muchos programas sociales. Lo anunció hoy el señor presidente, el de Sembrando Vidas, el tema de la reconstrucción. Entonces, estamos ocupados. Y este, no tengan duda, va a ser el motor de crecimiento en México, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y claramente, no solamente va a cambiar Oaxaca, sino el sureste. ¿Cómo va a participar Oaxaca en el tema de migración? ¿Qué va a aportar? Nosotros estaremos atentos. Lo que les puedo decir es que va a haber 2 mil efectivos de la Guardia Nacional, aquí en toda la zona del Istmo. Y ellos estarán realizando actividades de control en la parte migratoria y de seguridad para todas las familias de Oaxaca. Señor, pero la migración nos está causando a Oaxaca problemas de salud, atención. Eso es lo positivo, que este programa lo que hace es ya generar controles. ¿Qué significa eso? Que aquellos ciudadanos de Centroamérica que quieran entrar al territorio mexicano lo van a tener que hacer por la vía legal, por la vía ordenada. No van a poder entrar si no cumplen los requerimientos de nuestras leyes mexicanas. Y eso claramente va a impactar de manera positiva en Oaxaca. ¿Serán operativos en las distintas rutas migrantes? Sabemos que hay por la sierra, en la costa, en el Istmo. Sí, se estarán realizando acciones de manera coordinada con la Guardia Nacional, pero tenemos que entender que lo más importante es que ya en la frontera se van a cerrar las entradas irregulares que existían. Y eso va a hacer que haya menos flujo migratorio ya en nuestro territorio. Entonces, eso claramente es sumamente positivo. Y lo que llegue de flujo migratorio será de manera ordenada y llegarán a las tareas específicas que las leyes mexicanas les permitan. Sí, por supuesto, el tema del empleo, pero la idea es que también el empleo se genere ya en sus países. El presidente Andrés Manuel López Obrador está generando programas en coordinación con los países como es Honduras, como es Nicaragua, como es Guatemala, para que estos ciudadanos tengan alternativas en sus países y no tengan que emigrar a México. Y por supuesto, tampoco nos usen de tránsito para llegar a Estados Unidos. ¿Con esto no se les atiende otras actividades prioritarias, como era el tema de la seguridad, señor gobernador? No, porque la Guardia Nacional estará realizando actividades migratorias, pero también de manera paralela hará tareas de seguridad. Y quiero también darle certeza a los guayaquinos y guayaqueñas que nosotros estamos asumiendo las tareas que nos tocan. Qué bueno que haya Guardia Nacional, bienvenida a la Guardia Nacional, pero también estamos aquí con las fuerzas del Estado y poco a poco estaremos dando los resultados que espera la ciudadanía de Guayaquil. ¿Ya hay una fecha para la llegada de esta Guardia Nacional? Ya, ya arrancó. Acuérdense que el acuerdo en la parte migratoria con Estados Unidos es que tienen 45 días para dar resultados. Las primeras tropas estarán ya llegando esta semana. Estamos hablando de más de 2.000 efectivos solamente en la zona del Istmo. Habrá 10.500 efectivos en toda la zona del sureste, 2.000 en la frontera y el resto de los 4.500 en la zona del sureste. Para coayuvar en todas las actividades, tanto de control de migración como en las actividades de seguridad de los diferentes estados.